Desde que Peso Pluma rompió con Nicki Nicole, los rumores sobre su vida sentimental no han parado, debido a que fue vinculado con famosas como Dania Méndez, Jenny de la Vega y hasta la brasileña Anita, debido a que Peso Pluma y Anita se dejaron ver varias veces en público muy acaramelados, haciendo que muchos de nosotros diéramos por hecho que los cantantes eran algo más que amigos. Sin embargo, al parecer este supuesto romance llegó a su fin, pues ya no se les ha visto convivir de nuevo, y al parecer una creadora de contenido flechó a la doble P. El nombre de Hassan se viralizó debido a la publicación de una inquietante fotografía, la cual fue publicada por Hannah Howell, una popular tiktoker que logró convertirse en cuestión de meses en una de las creadoras de contenido más populares, y en ella se ven dos manos entrelazadas, la de la joven y la de una persona desconocida, que a decir de los internautas pertenece al intérprete tepatillo, viéndose que comparten pulseras Van Cleef. El misterio no tardó en envolver a esta curiosa instantánea, ya que además de que no fue acompañada por ningún mensaje, hizo que Hannah pusiera su cuenta de Instagram como privada, cansada tal vez por la avalancha de mensajes y comentarios que le llegaron a raíz de su última historia de Instagram. Hasta el momento Peso no se ha pronunciado al respecto, sin embargo esto no ha sido impedimento para que el rumor continúe su curso. Además mencionan que la influencer se parece mucho a Anita, sin embargo se acaba de filtrar el video que confirmaría este romance, ya que en el video se logra apreciar a Hassan acompañado por un grupo de guardaespaldas y de su equipo quienes van con él al backstage de un concierto, donde ya lo esperaba una rubia, pues a pesar de que la WP llevaba muletas, la chica rubia lo espera, besándose cuando ambos se encuentran, apreciándose que ella lo toma del rostro, para luego acompañarlo tras bambalinas. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.